¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El presidente electo de Bolivia, Luis Arce Catacora, visita Sencata y promete dar con los culpables de las muertes que dejó la crisis postelectoral el 2019. El presidente electo, Luis Arce Catacora, declaró que su gobierno investigará la masacre de Sencata y dará con los responsables de los asesinatos cometidos ahí, durante la intervención policial militar del 19 de noviembre de 2019. En una visita a la Mesa Común de Difuntos instalada en el Distrito 8 de Sencata, al sur de la ciudad del Alto, Luis Arce Catacora prometió a los familiares de las víctimas que hallarán a los responsables intelectuales y materiales de las muertes de 10 vecinos en una represión ordenada por el gobierno en transición de Yanine Áñez y aseguró que se hará justicia. Luis Arce Catacora departió con la presidenta de la Asociación de Víctimas, Gloria Kispec, quien le refirió los súplicos sufridos por su familia y otras familias que perdieron a sus parientes durante la masacre, como catalogó la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Es de esta forma que el presidente electo, Luis Arce Catacora, visita las ofrendas de los fallecidos en Sencata, escuchó los reclamos de las víctimas y les prometió justicia. Escuchemos las palabras del presidente electo, Luis Arce Catacora y luego continuamos. Son familiares del vicepresidente de fallecidos, la presidenta de los heridos, presidentas de los detenidos y también de los fallecidos. En ese orden, señor presidente. Presidente, nos alegra bastante. Gracias por habernos visitado, señor presidente. Ahora nosotros solo queremos justicia para los heridos más que todo, también para los muertos. Hermanito, eso es lo que te pedimos, señor presidente, por favor. Así va a ser, hermano. Gracias, hermano. He perdido mi familia aquí en Sencata. Soy Gloria, presidenta de los familiares fallecidos. Hoy en día lo que buscamos es justicia, porque lo que han hecho en aquí en Sencata no tiene perdón. Han fallecido 10 y son jóvenes. Esa juventud que tenía la vida por delante ha dejado huérfanos, familias que tienen hijos de un añito. Han dejado dos mujeres en estado de gestación. Nos han dicho terroristas maleantes. No tenemos pisada en la Plaza San Francisco por solo ser desencatas. En la Plaza Murillo, presidente. ¿Por qué hasta hoy tenemos que vivir esto? Nos duele haber perdido hoy en este lugar con balas. A ver, nos echó a ver la autopsia. Es muy doloroso recordar y no se olviden de nosotros, presidente. Vamos, tranquilo. Bienvenido, presidente. Gracias. Vamos a hacer una investigación. Vamos a encontrar los cursos intelectuales y materiales. Es lo que queremos, presidente. Muchísimas gracias por venir. Yo soy la presidenta de los detenidos. También yo le pido que haga... ¿Cuántos están todavía ahí? Somos 24 detenidos. Síguenos con detención domiciliaria. Nuestro proceso sigue latiente, sin salida laboral. Con esta pandemia, hermano presidente, estamos todos asunados. No se olviden de nosotros. Nosotras no somos presos políticos. Hemos sufrido mucho. Por favor, yo quisiera pedirles. Ahora vamos a resolver. Pues ahora sí. Por favor, hermano. Tenemos deudas. Por favor, no se olviden de todos nosotros. De los heridos se han hecho la burla, presidente. No querían ni curarle. Hace un mes recién ha sido sacado la bala del joven que tenía la bala. Por los recursos económicos no podía ser curado. Y aún siguen haciendo en la espera fisioterapia. No quieren atendernos. Son inhumanos, pues, gente que no quiere al pueblo. Pero vamos a resolver eso. Por favor, no se olviden eso. Seguro, sí. Bienvenido, señor presidente. Nosotros somos representantes de los detenidos. Yo quisiera pedirle que nos ayude. Hemos seguido. Hasta ahora seguimos siendo unos perseguidos políticos por el anterior gobierno. La comisión mixta el día viernes lo que nos ha dicho es de que esperemos que un senador no había aprobado la ley, el informe. Ahora estamos esperando igual el informe. Hasta cuándo se va a hacer justicia, señor Lizase Catacora. Yo le pido que nos ayude por los presos políticos. Pues nosotros hemos sido difamados mediante las redes sociales. Nuestra imagen de nuestros familiares nos han difamado en nuestros domicilios. ¿Qué nos dicen los vecinos? Somos tildados hasta de masistas que hemos sido pagados, que hemos sido contratados, hermano presidente. Solamente pedimos justicia a un año del 11 de noviembre. Yo le pido, señor presidente, no se olvide por los presos políticos, por favor, señor presidente. No, señor presidente. Vamos a hacer justicia. De la misma manera, señor presidente, le pedimos justicia a todas las personas que han sido detenidas injustamente. Han sido tirados de terroristas, masistas, saqueadores. No es así, señor presidente. Hemos sido tirados de todo y han sido torturados nuestros hijos. Torturados, echados con gases, metidos con bolsas. Los al electrocutado, inclusive, hermano. Por favor, señor presidente, no se olviden. Vamos a hacer una exhaustiva investigación y vamos a encontrar a los culpables. No se preocupen. Por favor, señor presidente, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Yo soy Gennaro Amanizumi. Este es tarjeta para vos. Soy religión cosmico-telórica universal Aira Hun Han. Es religión ancestral antes de la colonización. Nosotros, nuestros espacios están ocupados por la religión colonial. Lugares sagrados están ocupados. Nosotros no tenemos ningún espacio para hacer matrimonio, para bautizar, para todo aquello. Nosotros vamos a hacer matrimonio encima del chacatayo, encima del gimane. Así sabemos. ¿Por qué? Nuestra religión está olvidada. Por favor, señor presidente, yo quiero recuperar ese espacio. ¿Dónde están esos espacios? Está, estoy dando la tarjeta. Está en Villa Ingenio. Ya funcionamos seis años. Entonces, esta religión tenemos NIT, tenemos matrícula de comercio. Nosotros, primera religión que factoramos al Estado, al Tesoro General del Estado. Factoramos nosotros. Somos hiáteres, pero no somos de otro grupo. Necesitamos nosotros personalidad jurídica. A través de la empresa tenemos testimonio. Tenemos todo. La cosa es, necesitamos apoyo. Estamos trabajando. Nuestro manual de procedimiento ya está así. Queremos trabajar harto. Esa es nuestra religión ancestral. ¿Qué lugar está en Villa Ingenio? Está adeptada. Ustedes, pero los lugares que están siendo ocupados. En Villa Ingenio es la oficina central. Ahí siempre trabajamos. Entonces, nos han invitado por eso. Convivimos con los almas, con los entes naturales. Más profundo. Nosotros no manejamos sincritismo. ¿Ya? Nosotros no manejamos sincritismo. Somos originarios, ancestrales. La religión ancestral. Donde los atlantes, donde los incas que tenían su religión. Cuando Titicaca era una ciudad chucara, desde ahí nosotros venimos. Nosotros somos los remanentes de los chuipas, remanentes de los atlantes. Esta filosofía, nosotros manejamos. Yo soy filósofo. ¿Ya? Como Yatiri también. Mi nombre es ancestral es Ayrahonti. Está aquí mi hermano. Aquí está el Billy Bampo. Es lo que maneja a los ajayos. Desde muy profundo. Charlar. Hermanos. Hay hay. Hemos hecho pasar una misita. Me gusta la locura. Y queremos justicia. Eso es lo que hemos pedido. Para nosotros, los seres queridos. Porque hoy día estamos en su fiesta. Solo queremos justicia. Damos. Señor presidente. ¿Eso hay que hacer? Sí. Vamos a hacer justicia para todas las familias. Aquí han sido. Están licenciadas. ¿No? Sí. Un día vamos a cerrar. Sí. Yo soy el representante. Yo hermano. Yo tengo su teléfono. Te voy a llamar. Por favor. Sí. Ahí, hermano. Raki. Ahí, ya. Oh, ahí. Ahí, ya, ya. Para recuérdeme. Sí, ahí, ya. Ahora, recuerdame, ya. Al Para no olvidarte, no me vas a hacer nada a mí. Entonces, no hacemos nada. Más bien 20, decimos. Yo soy la mamá de una de las heridas. Mi hija es enfermera y encima estaba ya tramitando su licenciatura de enfermería, ¿no? Pero me lo han herido con bala, pero el actual presidente se niega. El ministro, ¿qué dice? A ver, señor presidente. No es con bala, entre ellos se mataron, esos vandálicos. Qué terrible lo que dicen. Lamento mucho lo que ellos dicen, señor presidente. Pero mi hija ha perdido hasta su ítem. Yo creo que ahora me lo van a dar ítem, señor presidente. Yo le suplico bastante como sumada. Eso yo le pido, señor presidente. ¿Está usted afiliada con la asociación de enfermería? Sí, estoy en eso, estoy. ¿Ya? Sí, estoy en eso, señor presidente. Yo le pido y le suplico que se acuerden. Nadie les cree a ellos sus mentiras. ¿Quién le va a creer? A ver. ¿Quién va a creer que no traemos armas? Más bien ellos son los vandálicos que han venido directamente. Con ira y con rabia han adentrado. Todos hemos visto. Por haber hecho que somos humildes, todos nos mintieron. Pero la mentira tiene patas cortas, señor presidente. Señor presidente, le haré esta entrega de parte de la asociación de heridos, detenidos, fallecidos por las víctimas de Sencata. Nosotros como familiares le pedimos solamente que se haga justicia. Y nosotros como familiares nos vamos a encargar a hacer de juicio de responsabilidades a la señora Janine Áñez. Porque a nosotros hemos perdido familiares, víctimas, heridos. Hemos sido también presos políticos. De esa forma, señor presidente, yo le pido nuevamente, encarecidamente, ante su persona, que nos colabore en esa situación. Muchas gracias por venir, señor presidente. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias, señor presidente, por habernos visitado. No, por supuesto. Gracias. Señor presidente, buenos días. Yo soy Ivette. Yo trabajo aquí en Sencata casi 16 años. Somos parte de una articulación de grupos que trabajan en tema cultural. Y hoy día hemos hecho esta actividad y la hemos construido colectivamente con los familiares, con la sociedad civil. Con un montón de gente que ha venido y ha puesto su pasantalla, su papel. Entonces hemos ido construyendo porque hoy día estamos celebrando nuestra fiesta de visita de nuestros ajayos. Voy a invitar, Coquita. No se olvide de lo cultural, hermano presidente, por favor. Porque es la esencia... Vamos a responder el ministerio de cultura. ¿Cómo nos van a arrebatar nuestra cultura? Nuestra cultura es esto. Nuestra cultura es nuestra gente, nuestras danzas. Todo lo que hacemos es cultura. Entonces nuestra raíz principal en la constitución está esa nuestra diversidad. No se olvide de eso. No se olvide de nosotros. No se olvide de Sencata. El 19 de noviembre nos han masacrado. Han violado todos los derechos humanos. Hay niños que no son, que vivían alrededor, que han sido gasificados. Que a la fecha tienen pavor salir a la calle y dicen, a mí me dice mi hija, cuidado no vuelvas mami, cuidado te maten los militares. Ha quedado eso bien marcado en los niños. Es un trauma con el cual hay que trabajar y hay que seguir trabajando. Yo le pido que no se olvide de Sencata. Son años que Sencata está abandonada. Es uno de los distritos más grandes. El 2003 hemos dado nuestra vida. Hemos defendido la planta. Y Sencata sigue olvidado. Si usted entra más adentro de Sencata, hay zonas que no tienen agua, no tienen alcantarillado. No hay servicios básicos. Y es un derecho humano. Por eso, el distrito 8. Yo le pido que no se olvide de nuestro distrito. Uno de los distritos más aguerridos, pero también uno de los distritos más olvidados. Yo le pido eso. Muy bien, hermano. Gracias. Don Luis, un consejo que pueda darnos a todos los jóvenes emprendedores que tenemos ideas nuevas. Gracias. No somos apoyados por las generaciones antiguas o los profesionales. Bueno, ahora tienen un programa con nosotros, para jóvenes emprendedores, con el Banco de Desarrollo Productivo. Nosotros queremos que los jóvenes se liberen, produzcan, lean, generen, sean proactivos y también disciplinados y estudiosos. Eso quisiéramos de la juventud. La clave entonces vendría a ser la disciplina. Disciplina. Hay que ser disciplina. Gracias. Señor presidente, muy buenos días. Da un gusto tenerlo aquí. Quien le habla también ha sido uno de los revolucionarios de los autoconvocados aquí en el distrito 8. Todas las balaceras que hemos recibido. Y ha sido con el hermano David Inca, que mi persona, hemos llevado a nuestro primer hermano muerto a nuestra iglesia. Ha sido doloroso. Ese rato nos hemos sentido insatisfechos, abandonados de nuestro gobierno, ya que nuestro padre nos abandonó y se fue hacia la Argentina. No teníamos a nadie aquí dentro de Sencata. Y mucha, mucha rabia e impotencia, hermano. Y yo le digo, mi persona no sabía qué hacer con nuestros hermanos caídos ese día. Da tanta impotencia ver a mamás hoy en día que sus hijos le mantenían a sus madres. Y ellos están tristes las madres hoy en día. Han dejado huérfanos, han dejado mujeres de edad corta con hijos en la vientre. Y hoy en día no tenemos justicia, hermano. Yo le pido, por favor, que tengamos liberación inmediata para nuestros detenidos del año pasado, porque estaban por sedición y terrorismo. No se han tratado de vándalos, terroristas, narcotraficantes. Es que Andrónico vino aquí a dar armas. Qué momento. Nuestra mejor arma así del pecho, hermano. Que nosotros años hemos puesto la bala al pecho, hermano. Pero hoy en día no recibimos a cambio nada. Quien le habla también ha estado en la gestación con el diálogo con Jérgio Sustiniano. Hay un compromiso grande de parte del gobierno transitorio, el cual nada hasta hoy se ha cumplido. Por eso, hermano, yo le pido de todo corazón, le pido así como un hijo revolucionario del Distrito 8 de Sencata, que haga justicia por nuestros muertos. Que haya una renta vitalizada por vida para mis hermanos muertos. Porque los muertos no se negocian, hermano. Ellos no han dicho dispararme para negociar con sus 100 mil, 50 mil. No, esos 2 mil bolivianos, por lo menos mensual, le van a servir a la madre que hoy en día perdió a su hijo. Aquella hermana que perdió a su esposo le va a servir. Por eso, le pido de todo corazón, una renta vitaliza para nuestros hermanos caídos de Sencata. Una inmediata liberación para nuestros hermanos detenidos. Quien le habla también ha vivido con su hermano propio. Y nos tratan de masistas. Masistas, hermano. Hoy en día el masismo no es Evo. El masismo es el pueblo. Lo hemos demostrado el 18 de octubre de este año. Por eso le pido de todo corazón. Háganos justicia. Usted ya es nuestro nuevo presidente. Y nunca se olvide de este distrito porque ha puesto la cara, ha puesto el pecho a la bala desde el año 2003. Con el 95% a nuestro padre hemos llevado a la silla presidencial. Y 17 años hemos sido olvidados. Como alguien decía, las calles tenemos cheques de tierra. En cuales aquí debíamos hacer prevalecer, hermano. Muchísimas gracias por la presencia y espero que nos satisfaga con la justicia, hermano. Por favor, le invitamos a nuestro señor presidente a pasar unos minutitos aquí con los ciudadanos. Siempre tenemos el corazón, hermano. Hermanos, denle espacio, por favor. Hermanitos, por favor, esta es una fiesta para los. Y nunca se olvide de ese encanto. Difuntos, hermanos, por favor. Esta es una fiesta de respeto de nuestros hermanos. Difuntos y difuntas, por favor, hermanos, hermanas. Espacio, por favor. Ahí está el presidente electo, Luis Arce, está aquí en el lugar del altar, prendiendo sus homenajes a los caídos de la guerra, más bien de noviembre del 2019. En el lugar del altar de la guerra, más bien de noviembre del altar de la guerra. Perfecto. ¡Gracias! 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 Hermanos y hermanas por favor la oración a nombre de Antonio Quinto Clemente Mamani Joel Corte Pedro Quisbert Juan José Tenorio Zoe Vásquez Milton Centeno ahí está el presidente electo Luis Arte está aquí en el lugar del altar prendiendo sus sobrinajes a los caídos de la guerra, más bien de noviembre del 2019 y 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 esas fueron las palabras del recién electo presidente de Bolivia Luis Arce Catacora quien visitó la ofrenda preparada por Todos Santos en Sencata Distrito 8 del Alto en memoria de los fallecidos en la crisis de noviembre pasado por el caso fraude electoral a su llegada escuchó el testimonio de varios de los que tienen fallecidos en este conflicto de 2019 quienes le pidieron buscar justicia para las viudas huérfanos cuyos familiares murieron en el enfrentamiento con las fuerzas armadas y la policía cuando se incitaba una guerra civil y se rechazaba el gobierno transitorio de Yanine Áñez también le pidieron que cumplan con el compromiso que se firmó con el gobierno transitorio para la liberación de los detenidos por presunto terrorismo y sedición también piden gestionar una renta vitalicia para los familiares de los fallecidos en Sencata murieron al menos 11 civiles en estas protestas y el presidente electo Luis Arce Catacora dijo vamos a hacer una investigación y vamos a encontrar a los culpables intelectuales y materiales aseguró Luis Arce Catacora, presidente electo de Bolivia quien visitó la zona de Sencata en la ciudad del alto para recibir las almas de los fallecidos durante el conflicto post electoral tal como establece la tradición de la fiesta de todos santos y prometió dar con los culpables de las muertes que se registraron en ese lugar el año pasado al respecto de esta acción del presidente electo Luis Arce Catacora te invitamos a dejar tus críticas y comentarios del Statista los los con